Así es, muchísimas gracias. Realizar las diligencias bancarias y conseguir alimentos se ha convertido en toda una odisea. Para muchos que por temor al desabastecimiento por las nuevas medidas, han tenido que salir este 31 de diciembre a los centros comerciales. Me motivó el nuevo horario porque después que entré en vigencia ya desde hoy, es más incómodo. Porque supuestamente los bancos los fines de semana del que vienen adelante no van a abrir. Saben que estamos en un momento difícil, una situación. Las medidas del gobierno han movilizado a nuestros dominicanos a que vengan rápido a buscar su dinerito para hacer su cena. Muchos afirmaron que tuvieron que madrugar, que tenían varias horas en espera para ser atendidos. Hay que un rebú de guardia que fuera y que ellos tienen que hacer con la gente, dividirlo. No pueden estar así y lo dejan así. Al ellos cerrar más temprano, eso provoca que la gente venga en más cantidad, venga más cantidad de gente y se aglomeren más la persona. Tanto que otros afirmaron que no pueden pasar estos días sin los recursos necesarios. En mi casa mi papá está muy enfermo y necesitamos el dinero. Asimismo resaltaron que producto de la gran cantidad de personas, en los centros comerciales se hace imposible mantener la medida de distanciamiento físico. Los consultados pidieron a las autoridades buscar la forma de endurecer las medidas en los lugares públicos, ya que la gente no guarda ningún tipo de protocolo. Esta es toda la información que tengo por el momento. Ahora regreso al estudio. Gracias. 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 Gracias.